. Adelante. Pase y siéntese, señora. Es aquí el despacho del director general de la Oficina de Empleo. Así es. Usted me dirá, señora Pues nada, que... Claro Yo esperando, esperando y esperando Digo, bueno, vamos a ver si es que es un error U omisión Lleva a mi marido Que no es por decirlo Seis años sin recibir una peseta De la ayuda del desempleo Ni una peseta ¿Cómo se llama su marido? Ángel Tomás Apellidos Apellidos dos ¿Qué son? Detrás del nombre Sánchez Barreno Sánchez Barreno Sánchez por parte de padre Y Barreno por parte de la mina Señora Porque... Lleva sin percibir seis años Porque su marido falleció Hace seis años Y mire usted, señora A ver si me... A ver si usted me entiende Es porque El subsidio Solo se le concede A los parados Es que... Es que ha pensado usted Que mi difunto Está en movimiento Mi marido Desde que se ha muerto Perdió mucho Perdió mucho No es el mismo No es el mismo Se lo noto yo Mismamente Mismamente ya no oye Igual No oye A ver si ahora me entiende De una vez El subsidio Allí donde lo pongas Allí se queda Creo que usted no me ha entendido El subsidio Es algo que se le concede A los parados Y si están en activo Los parados Es porque pueden trabajar ¿Para qué quieren el subsidio? ¿Para qué? ¿Para qué? Señora Si su marido está muerto ¿Para qué quiere el dinero? Para irse a venidor de vacaciones ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? No Porque eso son Asuntos privados Asuntos de cada uno Bastante Él tiene ya Con su murienda Como para tener Que hurgar ahí En la herida Comprende ¿Sabe lo que le digo? Que yo No le sello El subsidio De desempleo Porque mire que es fácil Mojo y todo Sigue cerca Pues yo Pues yo no Yo no se lo sello Si no hace falta Que lo haga usted Que ya lo hago yo Pero oiga No provoques al dragón Cuando está durmiendo nunca ¡Suscríbete al canal!